eh buenas tardes quisiera agradecer la invitación a este congreso eh y hoy día voy a hablarles de eh el rol de la metformina eh como inicio de tratamiento eh en diabéticos tipo dos estables hago mi presentación de conflicto de interés y eh les voy a hablar un poco de la metformina la metformina es una biguanida de segunda generación y eh tiene dos mecanismos de acción eh específico uno que es a nivel mitocondrial donde disminuye la producción hepática de glucosa y la otra es su efecto insulino sensibilizante que está mediado por esta proteína llamada AMPK la que aparece y se expresa tanto en hepatocito como en músculo ya y ustedes pueden ver acá que tanto en hepatocito en el hígado como en músculo esquelético esta proteína se expresa y va a generar eh dos efectos principales a nivel hepático disminuye la grasa hepática el depósito de grasa por lo tanto disminuye la la resistencia a la insulina disminuye la producción de glucosa y además tanto a nivel hepático como muscular produce mejoría la respuesta a la insulina o sea resiste disminución de la resistencia a la insulina y eso se va a traducir en algunos efectos clínicos eh la metformina reduce la glicemia de ayuno y la hemoglobina licosilada en la hemoglobina licosilada su reducción es aproximadamente uno coma cinco puntos considerada una droga potente ya pero con un mínimo riesgo de hipoglicemia esto es bien importante es una droga potente pero segura ya y nuevamente recalcamos el efecto insulino sensibilizante ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina es eh uno de los mecanismos fisiopatológicos que genera la diabetes tipo 2 por lo tanto estamos con una droga que está actuando en la fisiopatología de la enfermedad pero además en el último tiempo se han encontrado muchos efectos eh de la metformina que no están en este ámbito pero que son importantes para un paciente diabético mejora la microbiótica la microbiota perdón reduce el colesterol LDL y la presión arterial tiene un efecto antiinflamatorio genera neuroprotección y enhibe el factor entor por lo tanto se cree también que podría tener un efecto antinoplasico muchos de estos eh hallazgos y de estos mecanismos han sido corroborados por algunos hallazgos en estudios observacionales ¿Ya? Nosotros nos vamos a referir hoy día principalmente a los beneficios de la metformina en el área cardiovascular ¿Ya? Y los beneficios de la metformina en el área cardiovascular son principalmente esto que lo saco de este gráfico que es la reducción de la glicemia ya lo dijimos la protección endotelial efecto antioxidativo reduce la inflamación reduce la adhesión del leucocito reduce la presión arterial y todo esto se va a traducir una reducción del riesgo micro y macrovascular y por otro lado tiene un importante efecto eh antiinflamatorio y esto le ejerce propiedades tanto a nivel cardíaco como a nivel del sistema nervioso en cardio y neuroprotección y además estudios recientes muestran que también aumenta los niveles de GLP-1 que también está involucrada en la adhesión de la enfermedad ahora el año a fines de los 90 se publicó el UKPDS y el UKPDS demostró que la metformina en un subgrupo de pacientes con exceso de peso reducía el riesgo de infarto a diferencia de los otros tratamientos y eso la posicionó como la droga más importante en el manejo de la enfermedad y este es un resumen de todos los beneficios que tuvo en este estudio el uso de metformina en individuos con sobrepeso que corresponde a la mayor parte de los pacientes diabéticos todas significativas 32% de reducción en el riesgo de todos los endpoints del estudio ya incluyendo microvascular 42% de riesgo de 42% de reducción de riesgo en muerte en todas las causas de mortalidad ya no sólo lo incluía diabetes y en el riesgo de infarto por lo tanto hasta el año 2015 como se ve en este esquema en este algoritmo del consenso de la sociedad americana y de la y del europeo del manejo del hiperglicemia de la diabetes tipo 2 la metformina siempre fue el pilar del tratamiento de la enfermedad en casi todos los estados de la de su evolución excepto en pacientes que tenían contraindicaciones formales o mala tolerancia que pasó que desde el año 2015 en adelante se han estado publicando una serie de estudios que muestran beneficios evidentes en estudios prospectivos diseñados para estos fármacos en la reducción del MEIS o sea reducción de enfermedad cardiovascular para los inhibidores del CGLT2 y aquí ustedes pueden ver los estudios que fueron hechos para cana para DAPA y para empagrifocina ampliamente conocidos también demostraron una reducción significativa en el riesgo de la progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos efecto que es claramente de clase y esto se extendió además a los agonistas del receptor de GLP-1 o algunos también llamados como análogos de GLP-1 y ustedes pueden ver que tanto el Liraglutide como el Semaglutide como el Dulaglutide que son las versiones inyectables de estos fármacos que están en nuestro medio demostraron reducir el MEIS en forma significativa con reducción de los eventos cardiovasculares por lo tanto a partir de ese año se empezó a recomendar que los fármacos de uso privilegiado fueran estos considerando el beneficio que tenía en enfermedad cardiovascular en estudios prospectivos sin embargo desde ya hay que decir algo que en todos estos estudios se respetaban los algoritmos previos o sea todos los pacientes estaban en tratamiento con metformina y el efecto de beneficio de los fármacos era independiente de su presencia o no por lo tanto aquí se mantuvo el algoritmo y estos pacientes estaban alocados con metformina y a partir de esa fecha se ha discutido ampliamente la importancia de la metformina si sigue siendo importante en comparación con los nuevos fármacos y yo les voy a mostrar que hay metanálisis reciente este metanálisis muy reciente es un metanálisis chino y muestra que la mortalidad con con metformina es menor la mortalidad total y la incidencia de enfermedad cardiovascular y de eventos cardiovascular también en estudios prospectivos y observacionales por lo tanto nosotros tenemos que decir que la metformina pese a los nuevos fármacos que son indiscutiblemente positivos y beneficiosos sigue manteniendo sus beneficios en enfermedad cardiovascular y por otro lado en situaciones donde también recordar se recomiendan los nuevos fármacos la metformina también se ha estado posicionando y esto es un metanálisis reciente que muestra lo que pasa en pacientes con enfermedad renal hepática y insuficiencia cardíaca congestiva y ustedes pueden ver acá esto es con enfermedad renal moderada severa pacientes que tomaban metformina y ustedes pueden ver que hay una reducción importante en la mortalidad general de esos pacientes cuando toman metformina lo mismo ocurre cuando vemos la diapositiva y el gráfico para insuficiencia cardíaca y esto está más o menos determinado desde el año 2005 en que empezaron a aparecer los primeros estudios de que la metformina prevenía la mortalidad en pacientes con enfermedad cardíaca con enfermedad cardíaca por lo tanto en algunas guías inclusive las guías estas son guías para el manejo de la enfermedad renal en pacientes diabéticos la metformina sigue estando posicionada y ustedes pueden ver cómo la recomendación farmacológica para prevenir progresión de enfermedad renal es para metformina inhibidor del CGLT2 bloqueo el sistema de la enzima convertidora y la estatina cuáles son las conclusiones al respecto de lo que vamos a sacar la metformina es una droga efectiva ampliamente conocida sus potenciales beneficios van más allá del control glicémico lamentablemente la duración de la clase no me permite mostrar todo este material los nuevos fármacos tienen evidentes beneficios en prevención cardio renal pero su indicación es conjunta con metformina y en prevención primaria sigue siendo el pilar del tratamiento farmacológico entonces yo le voy a mostrar cómo se maneja la enfermedad con respecto a metformina y voy a ocupar el algoritmo recomendado por la SOSCHIDIAF que es la sociedad chilena de diabetes y que tiene un gran mérito que está hecho por una serie de colegas que ven pacientes no siempre en los consensos los que lo realizan están activamente viendo pacientes y ustedes pueden ver que al inicio de una enfermedad en la acción inicial es siempre dar metformina si yo tengo una hemoglobina nicosilada aceptable menos de 1,5 puntos sobre la meta inicio metformina si la metformina si el control metabólico si la glicemia de ingreso al diagnóstico es 1,5 o más inicio metformina asociado a un segundo fármaco que puede ser CGLTO de PP4 GLP1 según el paciente y cuando debuto con hiperglicemia inestable que es glicemia igual o mayor a 300 sintomatología clásica o una hemoglobina nicosilada igual o mayor a 10 inicio con metformina o insulina y posteriormente voy progresando por lo tanto la metformina sigue estando en la mayor parte de los algoritmos como inicio de manejo en la enfermedad lo que cambia es que cuando hay riesgo cardiorrenal yo debo dar o CGLT2 principalmente cuando hay insuficiencia cardíaca o daño renal o GLP1 o CGLT2 cualquiera de las dos opciones cuando hay alto riesgo cardiovascular desde el inicio pero asociada a la metformina esto es bien importante no se excluye la metformina por tener estos fármacos por lo tanto como debemos ocupar la metformina en prevención primaria inicie con metformina prevención primaria son aquellos pacientes con una diabetes que parte sin daño muscular sin daño renal ya en el momento del diagnóstico inicie con metformina siempre al inicio hay si hay obesidad puede asociar con análogo GLP1 desde el diagnóstico eso es respetable ya y progresen el tratamiento siempre con drogas que vayan teniendo beneficio cardiovascular y si nosotros vamos y recomendamos que lo ideal para nuestro paciente es que baje de peso porque la mayoría tienen sobrepeso o que no haga hipoglicemia por las acciones deleteria que tiene esto sobre el organismo también vamos a terminar prefiriendo GLP1 o CGLT2 y por último en prevención en prevención secundaria use metformina asociado a inhibidores de CGLT2 o análogo del GLP1 y aquí recordar que en casos de nefropatía si el clínense es menor a 45 se puede ocupar hasta un gramo de metformina y si el clínense es menor a 30 no se debe ocupar y debe ser suspendido por último voy a finalizar con esta diapositiva que es un es un un dibujo un dibujo y diseño que muestra todos los ámbitos de efecto que podría tener la metformina en nuestro organismo no sólo lo cardiovascular sino que además protección del sistema nervioso ya hay efectos en los pulmones hay varios estudios que muestran por ejemplo menor riesgo de cáncer pulmonar efectos tanto en el músculo como el tejido de hipozo efecto en la reproducción todos sabemos los beneficios que tienen ovario poliquístico y en la implantación del embrión efecto en páncreas y colon y algunos efectos nuevos que se han atribuido en prevención de cáncer de mama todo esto puede ser revisado por ustedes pero la metformina es una droga con amplios beneficios que debe seguir siendo ocupada como pilar del tratamiento en los pacientes diabéticos muchas gracias y la